La inseguridad en las calles ha vuelto más indefensos a las personas con discapacidad, sobre todo a los ciegos, asegura Yader Guillén, secretario de la Asociación de Ciegos Maricela Toledo. En nuestro país, desde que se masificó la situación pandémica, hemos visto que hay muchas situaciones que han fomentado la delincuencia. Es decir, que con la situación pandémica, vemos que se masificó el desempleo. Un poco la inseguridad en cuanto a andar en las calles, en los buses, etc. Porque veamos inclusive que la persona o el ciudadano en los autobuses está indefenso, en las calles, en los mercados, etc. Por ende, la persona con discapacidad visual no es la excepción. Y ya hemos tenido varios casos en donde la delincuencia, independientemente que sea o no persona con discapacidad, de manera inescrupulosa, vienen y le quitan lo poco que uno porta. Pues desafortunadamente la economía de nuestro país y la economía propia de la persona con discapacidad visual no es así como tan suntuosa a fin de poder caminar en taxi o en vehículo privado. Y esto hace que la persona con discapacidad como tal esté más expuesta. En el Maricela Toledo nos encontramos a don Seferino Sosa, no vidente, quien estaba buscando apoyo puesto que días atrás dos hombres sin escrúpulos le robaron el celular y lo dejaron con fracturas en el brazo izquierdo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.